A continuación, les presentamos una gran lucha de paredes, donde habrá la actividad en eventos de Guajarca, y por supuesto, el representante de Tehuacán Puebla. Muy bien, esta es la lucha semilinar, y aquí, ¡COLTIVAMOS! ¡ CUALTIVAMOS! ¡CUALTIVAMOS! ¡Y a la unidad representante de Tehuacán Puebla! ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Pues bien acompañados con otro gran talento de la ciudad de Guajarca! Con ustedes, ¡El Javier Águila! ¡Mexica! ¡Gol! 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 Él es... uno de los hombres que ha representado el Tehuatlán, Puebla. Recientemente, una gran lucha en la arena de mesa, Con ustedes se presenta Un luchador que viene únicamente para destrozar a los militares y al ejército Que no van a conocer a los militares ¡Adiós! 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 Un, dos, tres! ¡No! ¡No! ¡No va! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Colidito! 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 ¡Vámonos! Y ahora inconsistible ¡Vamos a decir que los vencedores por esta caída son ¡Mexigger, чем affectiva y BKMAN! ¡Suscríbete! 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 ¡Espectacular! ¡Un gran aplauso! ¡Uno, dos, solo dos! ¡Sí, ya puede! ¡Sí, ya puede! ¡Uno, dos, solo dos! ¡Y ya está! ¡Oh, Dios, solo dos! ¡Uno, dos, solo! ¡Sí, ya está! ¡Uno, dos, solo dos! ¡Señor, solo dos! ¡Ok, ya está! ¡Y ya está! ¡No, dos! ¡Susperia! ¡No, dos, solo dos! ¡Si, ya está! ¡Oh, Dios!